Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a otro gameplay suelto de Cosmocoria. Simplemente vamos a continuar exactamente por donde lo dejamos al final del gameplay anterior y cuando digo exactamente es justo en este mismo momento ya que he tenido que continuar sin poder salir del juego ya que comprobamos que no tenía guardado de partida como tal, así que es un poco raro y de hecho he minimizado el juego entre grabación y grabación y he revisado el foro oficial de Steam porque me extrañaba que fuera así, pero efectivamente no hay modo de guardar la partida ya que se supone que está diseñado para partidas, en serio, directamente comenzamos ahora justo me matarán y ya sería de traca, pero bueno, la cuestión que está diseñado para eso para partidas rápidas y cortas o dentro que cae como de una hora más o menos de duración y lo que ocurre es cuando matas a los jefes y consigues las piedras uuuh, este ya está haciendo cosas raras, pues básicamente después puedes comenzar la siguiente partida es un ovni, con un cerebro dispuesto eligiendo la roca que has recogido y te dejan más o menos por donde habías dejado digamos en cuanto avance, no exactamente igual porque no van a ser los mismos planetas ni la misma galaxia ni nada pero sí que digamos que se mantiene lo que es el avance general ¿había dejado esto sin abrir en serio? que raro supongo entonces bueno, es un sistema aceptable y el creador sí que da explicaciones al respecto en plan que no es porque él no quisiera ponerlo sino que lo intentó y le está dando muchos problemas y decidió invertir el tiempo mejor en poner más contenido y todo eso en lugar del sistema guardado cuando además el objetivo inicial pues era ese, jugar partidas cortas entonces y sin duda se hace raro, la verdad es que me parece extraño pero viendo que las piedras sirven para eso, los artefactos que conseguimos pues tiene más sentido creo que cuando eliges una de ellas te ponen en una galaxia nueva solo que con un número de planetas ya regenerados y todo eso y con eso pues más o menos puedes continuar por donde estabas no igual igual pero eso, bastante similar entonces sí, es un poco incómodo pero lo aceptaremos pues vamos a movernos a otro planeta aprovechando que tenemos ahora portales para regenerarnos lo suficiente lo que pasa es que no me acuerdo cuál era cada portal alguno me llevará con un planeta sin regenerar como es el caso, Cawin pero bueno, no pasa nada mientras tenga un poquito de tiempo incluso nos puede venir bien a ver eso es, bueno, más o menos no me he dado tiempo del todo pero casi ahora sí pues eso, podríamos poner incluso defensas y con esto ir tirando entonces para vencer digamos en el juego no tienes que regenerar los planetas necesarios creo que son 50 en total los que hay por lo que indicaban en el foro no le hace falta regenerarlos todos ni mucho menos simplemente supongo que el final llegará cuando has vencido a todos los jefes o lo que sea aunque lo hagas en sesiones diferentes da igual hombre, a modo de reto si quieres conseguir la máxima puntuación pues sí tendrías que empezar en una partida desde el principio y en ese caso pues sí que no está muy bien planeado, ¿no? porque tendrías que jugarlo todo de una sentada bueno, haciendo descanso si quieres pero sin cerrar el juego no sé cuánto tardarás pero igual 5 horas mínimo así a ojo tampoco sé cuántos jefes habrá en total también eso es un factor importante tener en cuenta porque si hay muchos pues será más largo si son poquitos pierde menos tiempo en ellos por ahora no me está persiguiendo el ovni por lo que veo supongo que tarda en desplazarse os ha perdido en el espacio o algo pero un pugrab me viene genial ahora mismo a ver si podemos matar un par de los ojos destruirlos cuanto antes eso es ahora más o menos tengo que estar muy pendiente pues si me golpean y pierdo el pugrab es decir al golpearme si sale disparado ya que no siempre lo pierdes y aquí viene otro con otro pugrab esto puede ser la salvación la clave la música está sonando de fondo pero de momento estamos seguras más o menos y cuanto nos falta en este planeta necesitamos 7 plantas a tamaño máximo para regenerarlo del todo si pudiera hacerlo antes de que llegue estaría perfecto porque así me curaría incluso y si veo que no me da tiempo pues a cambio por lo menos nos podremos pirar a otro voy a pensar y con esa huida pues espero que lleguemos a uno que tenga ya regenerado estoy pensando que sí que hay una forma de saber cuántos jefes hay pero implicaría tener que perder la partida ya que sería supongo que contar el número de de piedras o fragmentos de la piedra única esa entonces voy a suponer que son tantos jefes como números de piedras más uno por ejemplo sería una opción bastante lógica lo bueno es que ahora tenemos aquí esto que se va a activar de nuevo eso es y por otro lado aquí vamos a poner pues algunas torres más y entre que viene o no viene pues podríamos estar haciendo cosas también que si vuelvo por el portal volverá al planeta de antes y esto quiere decir que quizás siga allí una ultra nova bien 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 para contrarrestar proyectiles más que nadie matar bichejos en general vamos a ver no pues no está aquí ah está aquí sí estaba un poquito más lejos pero en la zona más o menos vale con los powerups desde luego le hago bastante más daño sigue siendo mínimo pero me puede valer veo cuál es la amenaza principal está claro y aparte están sacando esbirros o que me dan además a su vez munición especial el problema es que no voy a poder recogerlo sin ponerme en un riesgo tremendo y en el proceso probablemente perder lo que ya tengo como acaba de ocurrir cago en cago en contaba con esto contaba con esto no gastes todo el fuelle digamos todo el combustible que le guiamos ahora ahora eso es lanzo la supernova no me persigue de la forma apropiada como para que pueda recogerlo y seguir seguro vale el problema del rayo es precisamente que te pilla pero bien y lo de esconderse al otro lado del planeta como pensaba en un principio me da que no funcionaría muy bien porque el capullo se va metiendo otra vez del mismo en serio tío en serio me piro rápido me piro a otro lugar este está sin regenerar pero mientras no me maten los habitantes del mismo debería poder tener un poquitín de tiempo para poner un par de cosas vamos 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 que he perdido todo el power up que tenía todos los power ups en general por lo menos el jefe se porta y te suelta a esbirros que te lo sueltan a su vez la parte negativa es esa que no te va a dar tiempo en muchas ocasiones a recogerlos antes de que desaparezcan o bien está en una posición en la cual tienes que marearle para que se pire y con esto poder ir a por él o bien esquivarle y recogerlos plantita por aquí para que tenemos ya una torre en marcha a ver si se encarga de la medusa acierta por favor dispara antes tío no hagas eso que estás haciéndolo mal estás haciéndolo mal que te veo ya el error común de disparar por detrás no dispara por delante si ves que corre en esa dirección ya disparas un poquito antes de que llegue y ya está ese es el truco es de lo más básico tío es una torre principiante torre principiante no 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 date la vuelta date la vuelta y dale caña a la mochila propulsora que nos vamos a mordor y eso es un enemigo 100% ese diamante así que no me vas a atentar que ya te dispara y he visto que estabas haciendo chispitas así que lo sé con certeza vale otra más rápido 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 me gustaría poner también un escudo pero tenemos cuatro ladrillos ahora mismo lo cual no es mucho mira que bien mira que bien eso es vale pues a ver si en este punto puedo ponerlo igualmente en principio estaba pensando que no pero estoy pensando que sí por otro motivo y es que estoy apuradísimo de vida hasta el punto que me tengo que pirar como sea porque se está acercando ahora sí el capullo que he visto el rayaco yo ya acercándose a ver cómo hacemos esto hacia allí rápido no 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 ostras ahí me ha pillado bien me ha pillado justo en el peor momento a ver a ver por aquí por aquí por aquí vamos bien más o menos más o menos me puede balear pasa de largo bueno te metas en este pequeñito que debe haber por aquí cao en salta salta de largo salta de largo pasa 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 ese tampoco es el adecuado pero ese pequeñito tenía gente tenía vida ahí igual me piden algo en su momento encontramos un tambor vuelve 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 que te la lías que te la lías vuelve ahí ahí ahora sí rápido rápido entonces encontramos un tambor igual me piden el mismo más objetos creo que no hemos encontrado igual encontramos también la bola número 8 la bola de billar así que igual también la pueden pedir eso sí la bola de billar no me acuerdo dónde estaba supongo que en esto es de la parte izquierda que son los primeros que revisamos pero bueno no iba a parar aquí pero ya que estamos hacemos así y leemos recuerdo el cataclismo antes de que llegara a nosotros una especie de gusano a medida que se hizo más grande a través ah no a medida que se acercó digamos que de forma cuidadosa se arrastró a través del espacio haciéndose un poquito más grande con cada milisegundo que pasaba cuando finalmente calculamos lo que era era demasiado tarde vino tan rápido llora me voy a hacer ruido llora Ikea más o menos pero sí vale pues nos habla de un tal cataclismo que aún no sabemos lo que será pero bueno pueden ser muchas cosas incluyendo que puede ser mismamente un jefazo de los que encontraremos después el que lo ha provocado y esto no sé si será diamante o será enemigo lo pienso porque los diamantes ya hemos visto en su momento que nos reponen el combustible además del beneficio directo por supuesto de más cristales no vengas tú a molestar tío que no puedo estar a todo ahora mismo me voy a pirar al final me voy a pirar que no puedo estar a todo y me estáis poniendo en peligro y yo quería purificarlo cuanto antes pero no va a poder ser vamos solo hace falta tres plantas si las planto y las hago crecer aunque después me pire ya basta lo único me dejaría probablemente el cobrecito lo que sea pero pero es un buen comienzo vale este ya está quito 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 ponemos la siguiente al menos se desplaza de lento el ovni en comparación a otros jefes por lo menos yo creo que va bastante lento entonces gracias a eso podemos tomarnos un poco más de tiempo para reponernos oh ya está aquí he hablado demasiado rápido vámonos a este en concreto y desde aquí damos un poquito el giro y vamos hacia allí tengo suficiente energía sí vámonos me dejo llevar voy a ir disparando no sé si hay rango máximo de los proyectiles supongo que sí que no llegarán al infinito y más allá más que nada porque ah mira justo se ha purificado cuando estaba ya alejándome más que nada porque sería un consumo tremendo de recursos el calcular donde está yendo el proyectil estando fuera de pantalla y todo vale descanso rápido aquí tenemos incluso protecciones así que no sería un problema para nada quedarnos un segundito en la zona y aparte así pues nos curamos bien bien y ya estamos pensando en dirigirnos hacia el anciano y su zona que tenemos varios planetas que están con vida acumulada así que sería el lugar perfecto incluso si me quedo aquí esperando estaría bien pero por otro lado quizás estoy perdiendo el tiempo vamos a hacer lo siguiente vamos a subir a este que está aquí encima que está relativamente cerca y con ello podremos comenzar a regenerarlo eso espero por lo menos si es posible ostras está cargadito también de enemigos está cargadito de enemigos la colmena se vuelve lo que se pone a flotar por ahí vamos vamos tenemos incluso otra cosa para leer pero como llegamos en su momento a veces se pausa a veces no a veces hace algo de pausarse pero después avanza un poco el tiempo y te pillan así que no me voy a poner ahora a leerlo porque sería muy peligroso ahora bandera y por aquí ponemos una torrecita que hemos encontrado además en este planeta de ladrillos así que saquemos despartido ya está sí está hecho correcto destruyamos las amenazas mientras nos protege la torre un poco y a su lado ponemos una protección me estoy quedando sin ladrillos pero están siendo bien utilizados yo creo que es lo importante mientras estén bien empleados toda esa alegría venga justo muerto en el momento perfecto porque estaba a punto de golpearme y con ello seguimos lo bueno es eso que el jefe va tranquilo y estoy a poner aprovechando ese tiempo no solo para regenerar la vida y poder volver a atacarle sino también para regenerar planetas y con esto avanzar aún más en la partida así que está genial quizá la única pega es que pueda acabar un combate contra el jefe y dentro de nada resulta que sea el siguiente porque he plantado un montón de cosas más vamos a ver si podemos terminar de darle energía a la planta eso es antes de pirarnos que el capullín ya está por aquí cuidado porque el agua me ralentiza muchísimo ahora salimos y nos vamos poco a poco disparando las amenazas cercanas no sé si los puntos afectarán algo más allá de las puntuaciones elevadas que me importa menos 10 pero no sé si afectará otra cosa en plan desbloqueos o lo que sea en parte al final del gameplay anterior sí que estuve tentado a simplemente quitarme la vida para así hacer más mejoras porque probablemente ahora lo que está ocurriendo es que vamos a estar un poco tirando con lo justo cuando podíamos tener bastante más poder para avanzar más rápido en la partida entonces es la sensación de que estás perdiendo un poco el tiempo no necesariamente porque al fin y al cabo lo importante es divertirte pero pero sí en ese sentido de que igual estás invirtiendo más tiempo en hacer algo que no haría falta tanto para terminarlo porque igual con unas pistolas más avanzadas que podríamos ya comprar dentro de poco 1500 pues igual resulta que le mata súper rápido a este jefe por lo que sea pero bueno llegará a un punto en el cual me matarán de todos modos así que no creo que nos tiremos 10 horas en la partida por ejemplo entonces aquí tenemos un tamborcete y el jefe ya se estará acercando yo creo estará en camino por lo menos de modo que yo en serio va a salir por aquí un capullo un cangrejo sí bueno no pasa nada no ha sido muy grave aquí digamos y lo bueno es que en este planeta aún me queda vida así que yo creo que tendría que dar aquí y descansar mientras llega el ovni y de esta forma supongo que de paso voy a plantar alguna cosa más una torre adicional exactamente aquí y algunas plantitas más de modo que mientras llega o no llega yo estaré con la vida a un buen nivel una vez llegue me empiezo a enfrentar a él cuando vea que me hace bastante daño me piro a otro y ya está y así vamos dándole caña y le matamos por desgaste aunque sea cuando no tienes poder tienes que hacer maniobras de desgaste está claro si no tienes poder si no tienes fuerza por lo menos esté en perseverancia entonces he conseguido power up pero me ha pegado toquecito aún así el capullo vale vamos a matar a este que está aquí molestando y seguimos ando caña así en diagonal es una buena posición yo creo lo de que el rayo atravese el planeta me ha dado un poco por culillo sinceramente parece un poco injusto en cierto modo porque la única ventaja que puedo tener yo es para para protegerme es precisamente eso el utilizar la superficie del planeta como escudo y si lo atraviesa pues me quita esa facultad pero bueno tampoco hace tanto daño realmente lo que es el rayo así que no me voy a quejar y yo más o menos le voy a ir dañando más allá de que igual pues eso hubiera deseado algún poder apadicional pero por ahora si no puedo recogerlo no puede ser de momento aquí tenemos vida para reponernos así que perfecto si que da la sensación de que cuanto más avanzas en la partida y más planetas tienes disponibles es más fácil luchar si vas alejándote en el momento apropiado vale pues destruido esta vez ha muerto justo en el lugar perfecto para que yo recoja todo lo que pueda más allá de lo que ya hemos recogido quieto 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 no me digas chorras que ya es lo que me va a estar diciendo si trozo de piedra bien estoy aquí ven a buscarme en un momento lo haremos amigo en un momentito eso me jode mogollón y es porque todavía no hemos mejorado casi lo que es la fuerza de la mochila propulsora y por lo tanto no nos impulsa tanto como uno esperaría vamos a hablar con él ahora sí exactamente en esta dirección vamos vamos ahí perfecto hola colega has encontrado otro fragmento parecen tener un poder en ellas dan la habilidad para saltar entre universos a voluntad vale eso ya lo sabíamos porque lo he comentado antes simplemente nos permiten desde aquí estamos bien si podemos ir por ejemplo hacia allí nos permiten pues eso comenzar la partida en un universo en el cual ya estamos más avanzados la verdad es que yo pensaba que iban a ser otras cosas al principio pero tiene sentido sin duda lo que más me intriga ahora mismo por lo tanto son los artefactos que vamos a suponer que modifican ligeramente la partida la sartén que encontramos en su momento que nos indicaban que permitía que aparecieran huevos hasta el momento no hemos encontrado ah si encontramos un huevo en la primera partida ah si encontramos un huevo y me lo comí y creo que el huevo se podía hacer algo con él en lugar de comértelo pero me apareció sin tener la sartén que raro algo raro pasa y supongo que igual no es para eso igual lo he dicho sin más pero desde luego en la primera partida yo creo que me apareció un huevo y me lo comí estoy confuso porque claro en lo que es una semana juego muchísimos juegos diferentes y algo como un huevo es algo bastante genérico como para haberlo encontrado en cualquier otro juego y haberlo comido pero me suena que si encontré uno entonces me extraña pero igual es que aumenta la aparición de los mismos o cualquier otra cosa no tengo ni idea sea como sea es algo que tengo ganas de revisar vale esta vez si que me están pillando un poquito más los capullos ya se empiezan a acumular demasiadas amenazas más de las que puedes vencer en un momento dado y los cangrejos me parecen especialmente molestos porque ya tienes el planeta tú asegurado y te salen de la nada si me dices que es la primera vez que visitas el planeta pues si tiene sentido que estén por ahí ocultos y salgan para atacarte pero si ya lo tienes asegurado sin duda molesta mucho que aparezcan de la nada justo cuando estás en medio de un combate lo que sea que en este caso no lo tengo precisamente regenerado pero en otros anteriores sí que ha ocurrido precisamente creo que en el del anciano ha salido justo uno de la bandera o en uno parecido eso es y con esto plantamos de nuevo tenemos que llegar hasta 13 así que en este caso tenemos mucho de plantar por delante no tenemos supernovas no tenemos casi ladrillos la cosa va bien pero por otro lado estamos un poco apurados en ese aspecto y me están poniendo las pilas entre unos y otros así que debería darme prisa o pirarme a otro lugar una de dos y mira que la mejor opción va a ser que me pire por lo menos temporalmente así que vámonos a ver si en este planeta me queda algo de energía sí me queda así que vamos rápido rápido que está casi a tope listo para que yo consuma su energía vital y desde aquí pues supongo que nos iremos un poquito hacia allí de vuelta hacia el anciano y todo eso esa zona más o menos por aquí de por medio tenemos también un lugar que podríamos visitar y que volveré después seguramente siete plantas tenemos que poner igual me da tiempo poner una antes de que me ataquen del todo sí, justo, justo y ahora damos la vueltita y salto tal que así tendría que romper también por supuesto las colmenas pero ahora mismo no puede ser este lugar será perfecto para descansar un momento y seguir avanzando ¿eso qué es? ¿eh? yo creo que es un bug simplemente están las alas ahí solas sin ninguna criatura que la componga digamos o que se una a ellas así que seguramente sea un bug sí vale este también está así perfecto podría pasar el cursor rápido pero si pasa el cursor no puede estar apuntando a los enemigos entonces toca andar un poco a medias entre una cosa y otra la verdad es que no sé qué criterio seguir si intentar purificar o regenerar los planetas grandes primero o los pequeños o ir según vaya surgiendo y ya está supongo que según vaya surgiendo porque el grandote ese potencialmente puede acumular muchísima vida pero también tardamos mucho más en que esté disponible pero bueno ya lo teníamos a medio camino 8 de 13 así que vamos a terminar de hacerlo y con esto tendrá por ahí acumulado 49 de vida aún así la diferencia no es tan digamos equivalente en cuanto a que por ejemplo un planeta pequeño puede necesitar solo 5 plantas y da 25 y esto me da cuidado 49 y en cambio pide 13 entonces la proporción digamos que no es lineal en mi opinión debería serlo por lo menos más o menos pero en este caso te merece menos la pena por ejemplo este planeta grande en ese aspecto por otro lado sí aunque sea una diferencia no tan grande en cuanto a la vida que te ofrece el hecho que te ofrezca de golpe es la ventaja principal que puedes llegar y curarte un buen trozo en ese tiempo y también el tiempo para edificar o el espacio para hacerlo es mayor tampoco sé si lo que es la regeneración de la vida del planeta es lineal en cuanto al número de plantas que hay en el mismo porque una cosa es el número mínimo 13 para que esté disponible pero otra cosa es que puedes pasarte de largo y plantar 20 por ejemplo y no sé si sigue generando más vida en ese caso como digo de forma uniforme y en relación directa al número de plantas o sea era simplemente que llegado al punto de regeneración luego tiene pues por ejemplo uno por cada 10 segundos o lo que sea no tengo ni idea la lógica dictaría que cuantas más plantas más rápido se regenera después pero nunca se sabe de momento vamos a seguir plantando que es nuestro objetivo solo tengo un ladrillo no lo quiero gastar precisamente en este planeta porque el hecho de que sea tan grande también quiere decir que el hecho de poner una torre y que ésta acierte en el enemigo correspondiente justo cuando estamos al lado es bastante improbable porque como las torres solo disparan en línea recta pues a nada que tengas un planeta un poco grande los proyectiles se quedan a medio camino a menos que pues eso te pongas justo justo al lado y esté el enemigo comiéndote la oreja literalmente que en ese caso si no acierta malo ya está el tema vale pues sí estoy concentrado un poco por eso estoy hablando de forma linda sin mucho sentido soy consciente de ello pero es que está poniéndome las pilas mientras intento completar la tarea y todo eso como digo sin casi defensas aún así poco queda ya así que espero que podamos conseguirlo vamos a ver aunque reciba un par de disparitos de estos de las naves espaciales no debería ser muy grave yo creo que el daño que te hacen unos no es el mismo que otros así que el de los ovnis parece mínimo en comparación por ejemplo a los que te meten mordiscos o los rayacos y eso 13 uno más y llegamos pero eso es lo que iba a decir justo que no te cuenta las que pones sino las que están en tamaño completo así que ahora sí han llegado ya había 13 pero eso no habían crecido del todo serio 7 semillas en este planeta 7 semillas tristes pero bueno es uno más para la colección que es importante 17 ya tenemos vamos a aprovechar ya esta zona y supongo que sería buena idea completarla de esta forma estamos dejando un tramo digamos o un área de esta galaxia que está totalmente segura y que en un apuro para algún jefe o lo que sea podemos saltar de uno a otro y seguramente repuernos a tope así que debería ser lo suyo vale la parte que me ha gustado del jefe anterior el ovni es el tema de los power ups más que nada por el hecho de que el encontrar más power ups compensa de sobra el tener menos poder entonces da la sensación de que lo han diseñado bien en ese aspecto de modo que si tú juegas una partida larga no te penalizan por ello cuando es como debería ser porque si te obligan a morir te están penalizando por jugar bien digamos una partida o por sobrevivir mucho porque llegas a un punto y ya no puedes avanzar entonces tiene sentido que te dejen bastantes power ups como para que no sea obligatorio el conseguir ciertas mejoras pero sí que está claro que con 2000 casi de cristales ya podíamos comprar una de las armas siguientes que teníamos para elegir entre 4 diferentes a 1500 cada una de ellas y que seguramente serán bastante más poderosas que esta al menos en su nivel básico supongo que cuando tengas varios power ups activos no se notará tanto la diferencia pero a nivel básico tiene que notarse seguro vale aquí tenemos una estatua de una criatura con forma de humanoide más o menos solo que tiene como manitas pero pueden ser también muñones de alas o algo así o alitas pequeñas protuberancias genéricas de algún tipo no sé si podremos interactuar con ello pero sí que son restos de alguna civilización vale si lo pensáis sería súper aburrido vivir en un planeta como este si ves las proporciones de los elementos es criminal porque estarías en una cárcel y eso en un planeta de este que es de tamaño medio pero imaginad uno de tamaño pequeño como el del anciano por ejemplo estarías completamente jodido tal cual por mucho que tengas compañía vamos te aburres ahí como una ostra a menos que tengas tecnología hiper avanzada que te permite realizar tareas que en la vida real requieren mucho espacio en un espacio mínimo estarías muy aburrido si no fuera por eso con esto me refiero a que por ejemplo para tener en tu casa una instalación eléctrica de agua corriente etcétera etcétera necesitas cierto espacio para los cableados y todo eso y aparte te lo tienen que traer de algún lugar el hecho de que en el planeta no haya tanto espacio como para construir una instalación digamos de por ejemplo placas solares para generar tu propia energía pues implica que tienes que tener un generador de otro tipo o una tecnología muy avanzada como para que con una sola placa solar pudieras sacar suficiente y con esto optimizar como para tener pues eso luz entre otras cosas si hablamos solo de entretenimiento mínimo luz luz eléctrica a menos que no la tengas y tengas que aprovechar los ciclos de día y noche que dependiendo de como estés situado respecto a la estrella de ese sistema solar o estelar pues igual tienes luz todo el día 24 horas al día hombre si cabre igual un día al año por ejemplo que igual no pillarías o puede que sean simplemente meses completos como ocurre por ejemplo en el pueblo norte lo cual también jugaría muy malas pasadas a lo que es la autoestima y el estado emocional de la persona que vive en ese planeta porque queramos o no la luz solar nos afecta bastante a la autoestima y eso al estado de ánimo en general parece una chorrada pero si vives completamente noche de forma continua potencialmente sueles estar más bajo de ánimo y digo potencialmente porque no a todo el mundo le afecta igual depende de las condiciones depende de por qué estés viviendo de noche y demás si estás viviendo de noche porque resulta que estás todo el día de fiesta y de fiesta en fiesta de puta madre y eres rico pues supongo que estarás un poco menos triste o afectado por esa falta de luz solar pero sí sí que afecta así que es una chorrada lo que acabo de decir todo ello pero he rellenado espacio entre planta y planta ha faltado otra cosa que comentar es una chorrada pero en realidad también tiene sentido como digo y desde luego tiene que entrar casi que claustrofobia incluso a pesar de estar técnicamente en el exterior por la parte positiva supongo que si estamos en este universo al menos hay tecnología como para pasar de un planeta a otro de un salto y suficientes planetas como para que casi puedas hablar aunque en el espacio no se va a distribuir el sonido pero bueno casi vamos a decir hablar como digo aunque no lo realizaras con un otro planeta vamos rápido vamos rápido por eso recuperalo no voy a recuperar no voy a recuperar no me temo que no y eso parece que es un enemigo así que pasamos de ello vamos vamos entonces si podrías pegar un saltito con tu mochila propulsora y de esta forma ir a visitar a Juanita que te vende unos vegetales y te vas a charlar un rato por ejemplo eso sí como si te vayan poco de las manos o vuelves a casa borracho después de una noche de fiesta pues te vas con el jetpack al sol y estás muerto y ya está así funciona la vida en este mundo es una vida frágil rápida intensa sin tiempo para aburrirse con lo cual va en contrapunta a lo que he dicho antes pero bueno no había pensado en el tema del jetpack y demás que aún así te aburrirías el 0,2 de la mochila propulsora ya que sería una herramienta más que un elemento de entretenimiento eso es he perdido uno ya sí un power up pero bueno seguimos plantando de momento la cosa va bien demasiado tranquila para mi gusto sinceramente yo creo que he llegado justo al punto de la partida en el cual ya te digamos quedas más relajado porque ya sabes como funciona casi todo ya no está ese elemento de sorpresa y es cuando el juego se pone a prueba en cuanto a seguirá siendo divertido se estará volviendo repetitivo y para ser honesto en este punto sí que se está haciendo un poquito más repetitivo solo por eso porque no estamos viendo sorpresas como tal vale esto es lo que yo deseaba algún jefecillo hombre para poner un poco de emoción al tema en este caso what el jefe es esto en serio estaba pensando que cojones está pasando pues pasa que el jefe es esto ah es una nube no había visto la cara o sea la nube sí en sí misma pero la cara no lo que no sé si me está haciendo daño por estar dentro de ella es lo que estoy pensando y lo que tengo que hacer es golpear esta especie de corazón ah no me deja salir uy 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 aquí estoy jodido esto no contaba yo con ello pero el hecho que no me dejen salir quiere decir que para empezar es un jefe bastante inusual en comparación a los anteriores lo cual me gusta eso está muy bien y la segunda parte es que aquí no hay escapatoria así que aquí lo de irte de un planeta a otro para regenerarte nanay nada de na si hubiera estado en un planeta en el cual tuviéramos un portal pues probablemente sí podría haber escapado lo cual me lleva a pensar que no sé que hubiera ocurrido vale se ha pausado un momento en cuanto a que no sé si este me hubiera perseguido y hubiera aparecido en otro planeta o se hubiera quedado en este y yo podría volver cuando sea a luchar contra él si se quedara muy fácil si me sigue un poco más complicado sin duda porque ya en algunos casos no podría escapar has encontrado un libro antiguo te hace querer estornudar vale podemos dejarlo de momento lo voy a dejar y vamos a seguir luchando lo bueno es que parece que la amenaza principal me estoy fijando en la vida y no parece bajar es el hecho que te saca las medusas esas especiales y espaciales que prácticamente son metroid más bien pero bueno y mientras tanto yo puedo seguir haciendo otras cosas y después atacarle cuando yo quiera y ya está así que si bien es diferente y eso me agrada parece bastante más fácil que los anteriores aunque bueno como digo el hecho que te limitan a este planeta también te puede joder por ahora por lo menos se está portando bien y no me está sacando muchas medusas ni tampoco están viniendo enemigos exteriores porque si vinieran enemigos de este fuera entonces sí que estoy jodido estoy construyendo todo un poco ya que hemos conseguido bastantes ladrillos hace poco pero yo creo que muchas de estas cosas ni siquiera funcionarán como tal vale lo que son las bolas de fuego funcionan muy bien por lo que se ve hacen bastante daño y como tengo repartido por todo el planeta el tema de las torres o por lo menos tengo varios puntos con ellas pues aunque gire el corazón este le sigue causando daño estoy diciendo corazón pero bueno es el punto vulnerable y ya está sea lo que sea por la posición más bien es el ano en cuanto a que está justo en la parte baja de su de su cuerpo pero vamos que sea lo que sea una criatura hecha de gas no necesita ni corazón ni ano yo creo vamos así que en breves instantes morirá que raro porque pensaba que me iban a partir la cara ya enseguida los siguientes jefes pero este en cambio es más fácil si estás en las condiciones adecuadas te defiendes perfectamente vale pues un par de gemas más y con esto otro trozo de piedra que ya nos permitiría comenzar la partida en otro momento desde un punto más avanzado vale y con esto pues hubo que habrá que hacer una visita al señor esto no lo hemos leído ¿no? no estaba observando o estaba mirando el observatorio en el planeta Dillon un grupo de científicos tuvieron una reunión grande todos salieron de la reunión tristes vale pues sí parece ser que se enteraron del tema del cataclismo lo curioso es que todas las especialistas hablan mi idioma vamos a suponer que tengo algún traductor digamos espacial ahí estamos sí por aquí vamos más o menos bien y aparte todas parecen convivir en armonía por ahora lo cual contra sí digamos que que va muy en contrapunto al comportamiento de los alienígenas que estamos encontrando ahora no sé si es que son otro tipo si es que estarán en violento naus digamos vale genial pensaba que le iba a afectar el traérselo de algún modo y sí efectivamente pues no sé si son que están violentos por lo que ha ocurrido si son criaturas de otro lado que han llegado con el cataclismo o qué pasará exactamente pero los de los mensajes parecen todos bastante pacíficos y en cambio estos están muy violentos matemáticas este es el enchilindión de los insultos haz la guerra con tu enemigo con la autoestima de tu enemigo con este tomo podrías activar este artefacto desde el menú correspondiente vale pues suena bien no sé si es una referencia hora de aventura podría serlo pero no tiene por qué tampoco lo que ha dicho y eso pero bueno en principio es un artefacto más que modificará de alguna forma la partida lo cual me intriga mucho pero de momento poco podemos saber otra cosa que estaba pensando yo es que hasta el momento lo que ha parecido es que le tengo que traer a él los artefactos para que los identifique pero la vara correspondiente que le entregamos a una ley que estaba por ahí exactamente a este era otra cosa entonces no sé si es que todos los objetos son a su vez artefactos o por el contrario habrá algunos que son artefactos y todos serán objetos de misión existen ambas opciones de momento yo se lo voy a traer para ver si me dice algo también de este tambor si también me dice algo oh y está censurado no sabemos lo que es ese es el tambor de la muerte si no quieres que si no quieres que nunca te dejen solo manténlo siempre cerca podemos activarlo bla 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 pues tampoco no nos dicen mucho que es exactamente pero bueno supongo que quizá aparecerán más enemigos cuando lo activamos o lo que sea modificadores para las partidas que tienen buena pinta entonces con esto sigamos simplemente matando a estos señores y ahí tenemos un glitch que probablemente si no desaparece lo toque en un momento en cuanto regenere este planeta una tocadita rápida a ver que pasa a ver donde nos lleva espero que no me lleve a la muerte supongo que simplemente pues eso te lleva a un sitio aleatorio y si solo es eso pues no tiene mucho interés pero yo tengo la esperanza de que a veces ocurra algo especial o lo que sea como no lo sé con certeza tengo esa esperanza la emoción la emoción del descubrimiento lo que sí que debería estar poniendo de todos modos aunque no tenga ladrillos es moais que moais piden semillas eso solo me va a defender de amenazas que estén a ras de tierra pero algo es algo por lo menos y a falta de semillas bueno son los moais como se suele decir ancestralmente así me lo aprendí yo en la escuela está completado no falta un poquito supongo lo he dejado a punto de caramelo ahora sí mire justo da un toquecito que da un toquecito ponemos otra semilla más la número 3 de 7 vale soy consciente que tengo 5 ladrillos por aquí pero este planeta está un poco a desmano si bien como está un poco alejado de los demás o digamos que en el tramo noroeste del mapa no sería tampoco una mala posición para tener una zona de descanso en un momento dado pero bueno por ahora lo dejaremos así tú me traes un poco ahora sí genial venías parpadeando y me hacía muchísima falta amigo mío en serio me lo quitan ya vamos a ver si con ese guau 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 iba a decir en serio me lo van a quitar otra vez cuando justo lo iba a recoger y así ha sido pero lo hemos recuperado todo está en orden todo está perfecto no pasa nada mantengámoslo atrás quedan los tiempos en los cuales conseguimos el máximo de powerups y que no pude probarlos con jefe como tal con ese disparo poderoso rojo y rápido que probablemente destrozaba estaría genial si pudiera acumularlo de nuevo y mantenerlo pero como salen disparados en cualquier dirección en las powerups cuando te golpean y no siempre los sueltas con cada golpe sino que es cuando le da la gana pues es muy complicado que puedas recogerlos todos en un momento dado cuando te están huyendo sí que parece que los espíritus siempre van hacia el anciano el anciano algo más sabe algo más sabe que no nos cuente el capullo porque eso no es muy natural que vayan hacia él 200 cristales está bien pero tampoco es que sea la panacea en comparación a otros cofres que hemos encontrado que solo tenían cuidado cuidadito cuidadito que solo tienen unas semillas desde luego es mucho mejor pero sigue siendo un poquito flojo ya tenemos casi 3000 cristales así con la tontería y de momento no podemos gastarlos que es lo que más me apena tengo muchas ganas de gastarlos en lo que sea pero para ello tenemos que morir así que sigamos avanzando y sobreviviendo lo que sí que es probable que haga ya lo voy a comentar de antemano es que si al final de este gameplay no he muerto todavía probablemente salga la partida muriendo porque si no sí que estoy viendo que va a ser ya muy doloroso no puedo seguir jugando ahora mismo no puedo seguir grabando simplemente eso ya serían muchas horas seguidas de grabación dejando el juego abierto y además de hecho en el foro cuando he leído lo de que no había guardado de partida había varias personas que comentaban que ellos lo dejaban abierto pero que pasado un tiempo empezaba a ir peor empezaba a tener tirones y demás así que no era viable entonces tampoco puedo dejarlo abierto simplemente mientras hago otras cosas porque empezaría a funcionar mal y ante eso me preocupa que podría crasear y con ello perder el avance en esta partida y todo por no darle a salir y morir simplemente que sabiendo que el tema de las piedras pues tampoco no me importa para nada morir es más podría ser bastante favorable aquí este capullín va a traer bugrape eso es genial gracias colega por estos alimentos y aquí viene otro que tiene otro ¿no? sí genial vale pues ahora ya nos ponemos un poquito más intensos más poderosos y espero que con esto debería llegar un jefe yo creo que dentro de poco porque ya ha pasado un tiempo desde que hemos matado al anterior y hemos regenerado un montón de planetas en el proceso así que siguiendo ese esquema yo diría que estará a punto de llegar otro y ya tenemos plantas suficientes solo tiene que crecer y recogemos la recompensa y nos piramos al siguiente que sería hacia allí exactamente por ejemplo entonces ¿dónde sale? por aquí abrimos y has obtenido una jarra llena de ácido hace que tus ojos te piquen un poco vale pues si vemos al anciano a ver que nos cuenta sobre ella supongo que será otro artefacto simplemente vale ese enemigo da igual da igual ya porque entre que vuelvo por ello gasto todo el combustible y entonces sí que estamos en peligro mejor no dejarnos llegar por la codicia es mejor dar toquecitos como estoy viendo que no usar de forma intensa simplemente manteniendo pulsado todo el combustible porque te quedas sin él en 0,2 oh esta es mi jarra de lluvia ácida temo lo que esto haría las plantas lo puedes activar desde ese menú vale supongo que con esto igual activamos la posibilidad de que haya lluvias ácidas en la partida y con esto se destruyan las plantas en los planetas que ya hemos regenerado supongo que será algo así por lo menos así me suena puede que esté totalmente equivocado pero algo similar suena con esto ahora le vamos a dar un poquito más de caña y nos dejamos llevar que debería llegar recto recto sí perfecto vale pues cuanto antes eliminar la colmena antes de que se descontrole el tema eso es que en otros casos me ha quedado un poco más tranquilo haciendo otras cosas y no hay que eliminarla cuanto antes no me jodas no me jodas no 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 date la vuelta date la vuelta date la vuelta date la vuelta lucha lucha contra la fuerza que les den por el culillo a los powerups que les den por culillo que encima me he desconcentrado porque ha salido un mensajito ahí que no sé si podemos interactuar con esto o algo así pero esto confirma mi teoría anterior de que en cualquier momento puedes perder los powerups y es complicado a veces recuperarlos hasta el punto que te pueden matar es un trozo de metal extraño vale pues también se lo llevaremos al señor y a ver que nos cuenta así con la tontería en esta partida hemos encontrado un montón de artefactos hemos pasado a no encontrar ninguno en el primer gameplay bueno más que no encontrar ninguno no podíamos supongo que canjearlos entre comillas al no haber hablado con el anciano pero una vez hemos encontrado al mismo estamos obteniendo un montón de artefactos que si bien en su momento ya vimos el menú correspondiente y había pues un montón no me acuerdo cuántos pero había por lo menos creo que igual tres filas y cada una ya es con cinco unos quince por ejemplo pero bueno probablemente más me suena que había más que cinco por fila igual seis dieciocho por ejemplo o incluso cuatro filas así que ya lo veremos de todas formas en este gameplay si o si pase lo que pase como digo lo vamos a ver para ir o para mal personalmente me da un poco de pena el zanjaras y la partida pero estoy obligado como digo de hecho ya es muy tarde y estoy un poquito adormecido y cuando eso procuro no agravar pero justo en este caso el juego me he obligado creo que es uno de los pocos casos en los cuales el juego me ha obligado a grabar más me ha forzado a hacerlo pero si tengo una ley muy estricta que me indica que no puedo grabar a partir de ciertas horas despierto porque lógicamente pues ya estás un poco más adormecido y no juegas de la misma forma ni comentas de la misma forma estás un poco más relajado de lo que deberías a menos que sea un gameplay un poco chorra que entonces no me importa tampoco pero pero para cosas así desde luego pues se pierden facultades ¿cuánto nos falta? vale no mucho de hecho con uno o dos más yo creo que ya estaríamos porque aún falta por contar esta que está en crecimiento creo que hasta que no da las semillas no cuenta como tal sí eso es este tiene power up en su interior yo creo que a veces incluso es mejor sacar el power up pero no recogerlo hasta que no hayas eliminado ciertas amenazas y de esta forma estás más seguro de que no te lo van a quitar al momento estos son unos capullos los de los mordiscos mira que suelo intentar evitarlos y a veces ocurre que los evito pero aún así hay un margen de error importante lo más curioso es que los números ahí que estamos viendo de puntuación elevada ya veis que van bastantes dígitos por delante de los que yo tengo ahora mismo lo cual implica que las partidas probablemente o bien en el tramo final consigues muchos puntos o efectivamente te puedes tirar un montón de horas en una sola partida jugándolo todo de golpe soy un ladrillo un ladrillo que clase de mierda es esto un solo ladrillo me cago bueno no pasa nada aún así ya nos hemos regenerado la vida casi a tope perfecto vamos a llevar al anciano este trozo de metal extraño a ver que nos cuenta al respecto y espero que sea algo bueno aparte que va a ser un artefacto como será bastante obvio espero que sea algo más interesante lo que me hace dudar ahora mismo es que no sé si podríamos haber entregado la vara esa gama que le hemos entregado al otro para conseguir esta mejora porque si se la puedes entregar y es un artefacto eso quiere decir que el otro señor se va a quedar sin ella y eso quiere decir que antes hemos visto un señor en un planeta por ahí de reojillo y quizá estoy entregando yo cosas al capullo este y luego resulta que el otro me las pedía has encontrado un Obtainium que es una broma habitual en muchos juegos como un mineral que por el nombre indicado no se puede obtener pero en cambio lo has obtenido este metal es capaz de formar casi cualquier forma sí exactamente una vez ha sido calentado ok pues como muchos metales más o menos eh ah y no esto no es un artefacto oh mira pues este no es no ok supongo vamos a dejarlo aquí entonces un momento que ahora mismo no está el horno para bollos y nos vamos a ir a otro lugar pues justo este entonces es objeto de misión supongo que me lo pedirá alguien lo cual ahora me deja intrigado sin duda de momento tenemos aquí un planetita pequeño que solo requiere 5 plantas así que vamos a hacerlo rápido si es posible y ya tenemos este tramo todo completado 22 planetas y subiendo a ver si enseguida aparece otro jefe no 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 te pires no te pires amigo justo ahora además que tengo los powerups aunque sean solo dos sería un buen momento pero seguro que los pierdo y entonces aparece que lo estoy viendo venir que lo estoy viendo venir joder eh joder hermano joder en un momento así pam 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 una detrás de otra y encima cuando es un planeta pequeño cuesta el doble esquivar porque en cuanto saltas un poco de más te piras a ver ahora toquecito toquecito eso es volvemos bien más o menos me puede valer cuidado que va a salir otro cangrejo de la nada que le apetece al hombre con el cerebro dispuesto que no lo he comentado antes pero si el ovni precisamente probablemente tenía en su interior un cangrejo vamos a suponer porque el diseño era el mismo solo que con forma de platillo volante no 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 ahí estamos vuelve 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 no te pires no te pires no te pires lo que no me he fijado mucho es si los disparos afectan a el impulso que tenemos yo creo que no deberían y me da la sensación de que no pero no lo voy a asegurar es decir cuando voy por ahí en el espacio digamos flotando no sé si al disparar me despío ligeramente o no la sensación es de que no pero si es un poco sutil es complicado que lo notes debería que no no lo sé sería mucho pedir ya que eso ocurriera y de hecho mucho pedir en el sentido de que sería complejo igual aplicarlo pero aparte también peligroso y para el jugador también el controlar la situación mucho más difícil aunque también sería cuestión acostumbrarte recupera eso que estábamos ya con un buen nivel de poder no 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 quieto 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 estoy por dejarme llevar incluso porque me iba a ir para planetas ya preparaditos e incluso el que me queda justo en el extrema en el extremo digo en el extremo de esta galaxia que justo será el más peligroso para ir para adelante y para atrás pero bueno vamos a ver si me dejan un segundito de paz eso lo pido eso estoy matando aquí especies enteras estoy erradicando especies vamos y seguís viniendo a dar por culillo ahora está a tope que me estaba fijando y realmente rojo es un alto nivel pero después el rojo con una puntita negra supongo que será algo de chip más o menos o es cosa mía me da la sensación de que este es un poquito mejor que el rojo vamos por momentos parece tener un efecto de color negro pero no sé hasta qué punto es un efecto visual una ilusión óptica producida por el fondo del espacio y hasta qué punto será que el color lo tiene el proyectil yo creo que no lo tiene igual es efecto óptico pero bueno sea como sea es el disparo más poderoso así que señor jefe señor jefe ahora es el momento ahora no después cuando me vengan cinco a la vez no ahora que salga la barrita en cuanto regenere este encima mira me sale uno más todavía para más vacileo esto ya está ¿no? cuanto crezca esto debería estar listo que ya te veo venir te veo venir amigo y lo peor es que justo ese es el que viene en situaciones concretas es el único que igual sabes cuándo va a venir porque has dejado cristales y viene a por ellos así que es el menos aleatorio en ese sentido quizá aunque también sí que es cierto que no siempre viene una ultra nova bien bien no tenía ninguna así que me viene bien vámonos vámonos a ese último que nos quedaba y a ver qué pasa a ver qué pasa lo de los glitches parece que desaparecen con el tiempo porque antes hemos encontrado uno que quería utilizarlo después pero me he dado cuenta que ya no estaba después cuando mi intención era usarlo había dejado justo la planta a puntito de crecer parece ser vale pues exactamente así recto con poco impulso poquito a poco ahí nos dejamos llevar un poquito pero con mucho mucho cuidado que estamos a punto de morir si no esto ya está rojo rojo al límite así que no nos pasemos tú qué haces aquí tú qué haces aquí tú no deberías estar aquí tú eres de el jefe ese a menos que empieces a salir justo ahora de forma habitual no me jodas así no me jodas así los powerups los dos seguidos vale recuperados no nos pasemos de impulso en este lugar muy importante no pasarte voy a poner una torre incluso ahora que tenemos algunos ladrillos extra supongo que sí que ahora aparecerán de forma habitual los metroids esos vale y ahora plantamos la primera semilla necesitamos 8 en este lugar y tenemos un portal ahí que se activará cuando regeneremos el planeta lo cual vendrá bastante bien para escapar de aquí rápidamente a otro lugar sea cual sea me da bastante igual lo importante es que sigamos con la regeneración me da hasta pereza recoger los cristales ya a menos que estén todos apiladitos de forma cómoda en forma de diamante lo que sea claro supongo que lo que debería hacer para no perder los powerups o intentar minimizar la pérdida es no saltar mucho simplemente quedar más res de planeta y con esto cuando me golpeen se van a empezar a mover a partir de este punto si estoy justo en el aire sí que pueden ir en más direcciones y a veces no me da tiempo a pillarlos mientras que estoy así a ras debería poder lo que no me he fijado es si atravesan bloques bueno bloques en este caso se atravesan lo que es el suelo y demás y por lo tanto si puede salir disparado de modo que vaya atravesando el planeta y yo no pueda recogerlo ahí un poquito al límite no salga más no salga más quieto baja despacito eso es vale venga malditos cangrejos malditos cangrejos voy a comer a todos bien al límite oh oh eso ha dolido eso ha dolido eso es trampa que no he entrado en contacto con él estoy en el límite válido estoy en el límite válido pero si te puedes dañar un poco aparentemente voy a poner un escudo pero me voy a pirar de aquí en 0,2 así que en su lugar voy a poner un moai para que vaya eliminando a los que están atrás del suelo si es posible y que no me molesten mucho así mientras zanjo la tarea cuidado con el meteorito también vale y seguimos queda muy poco así que deberíamos zanjarlo ya enseguida 25 es un número bonito para un jefe así que venga jefecitos tienen cojones que ahora te acandallo pidiéndolos en su momento estaba todo confuso y preocupado porque no sabía cuándo venían y cómo iban a amenazar y demás iban a amenazar mi situación vamos uff 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 pírate pero viene a por este el otro no que el otro se ha ido al sol me quedo sin el me toquéis mucho la moral me estáis irritando y todo me estáis irritando no por el peligro sino por quitarme los powerups si fuera porque me hacéis daño lo podría comprender pero por este motivo secundario molesta el doble así que uno más vamos vamos voy a poner de límite 25 planetas si en 25 planetas no salga el nuevo jefe lo dejaremos ya aquí que por si la partida está siendo muy larga una vez más y no no me puedo arrimar por ahí me da que encima va a salir justo lo estoy viendo va a salir el cofre por ese lado lo estoy viendo venir a ver cofrecito señor ¿dónde vas a salir? bueno está justo al límite ahí podría ser más o menos seguro quiero pensar veámoslo me has encontrado una concha con agujeros extraños a los lados que te recuerda por algún motivo a una ballena ok ok me gustaría saber dónde me lleva el portalito este pero me da que no va a ser muy buena idea ah bueno no está mal no está tan mal ya que desde aquí ahora me puedo virar hacia aquí mismamente oh no me jodas ahora tío en serio además uno de de los tentáculos simplemente venga con mucho cuidado nos vamos hacia el señor anciano y le entregamos la concha esta o la caracola mejor dicho que concha en algunos países suena un poco extraño lo sé la caracola vale cuidado que viene ahora sí jefecito que es lo que yo quería lo que pasa que ha puesto el límite 25 24 no vengas tío que rompes la magia aunque bueno 24 es un número también bastante simbólico dulce mercovia esta es la caracola maldita de la turuta tal cual hará que tus armas se mantengan débiles para siempre jamás ok debería ser capaz de activarlo vale pues sí en este caso sí que es un artefacto como tal entonces jefecito ven a mí como admiro no es lo que esperaba pero ok en ese caso tenemos un gusano que no sé cómo afecta realmente porque que cojones se ha dejado que es esto son explosivos son minas yo creo probablemente sí vale pues es un poco raro sin duda ostras he puesto las pilas en un momento igual ha sido también la la torre puede ser pero sí definitivamente se lo ha dolido vale pues tenemos un gusano cabezón enorme que es más grande que el planeta en sí mismo que me hace un poco de daño pero bueno más o menos lo puedo sobrellevar y no sé si ha sido yo el que le ha hecho daño ha sido su propia mina puede ser igual su propia mina se revienta con él no? esta vez ha explotado sola no sé sea como sea le mataremos espero y me viene perfecto porque hablaremos después con el anciano si es que le conseguimos vencer y habremos conseguido una piedra más que nos permitirá avanzar a partir de este punto en el caso de que lo siguiéramos jugando aunque sacamos la partida vamos así que sería el momento ideal con lo cual concentrémonos y hagámoslo bien estoy entrando en contacto con él cago en era porque antes le ha hecho mucho daño y quería experimentarlo de nuevo pero estoy viendo que no es lo que ocurre exactamente al contrario ha tenido que ser justo pues eso por las torres o algo así y con esto he perdido un poco he recuperado uno pero he perdido el otro y ahora sí que lo hago poquito poquito entonces no esto desde luego no esto sí me vendría bien sí otro templo de llamas que los proyectiles ya hemos visto en otras ocasiones que salen disparados y luego aparte giran buscando al enemigo así que serían apropiados para esta situación aún así ahora lo estoy haciendo muy poco muy poco vamos a poner también otro moai para que ataque a ras de suelo que debería ser efectivo lo que pasa es que no parece que está reaccionando este no es porque tiene que estar justo al lado de él para lanzar los proyectiles y de nuevo pues sus proyectiles si atravesan bloques el capullo de él pero bueno de momento estamos seguros más allá de que no hago casi daño no hay mucho miedo al respecto ¿vas a seguir por aquí? sí vale a veces me confundo o me quedo un poco pensativo porque pienso que podría ser algún cangrejo pero no en este caso siempre el gusanito gusano Jim ahora por lo menos están disparando los moais pero en este momento justo no deberíais hacerlo que no le vais a golpear ahora sí esto es un horror esto es un horror de lento no sé si pirarme a hacer otras cosas mientras a ver si consigo porque por un lado no sé si me va a perseguir y por otro lado lo que le hago es mínimo ni siquiera me está haciendo tampoco mucho daño a mí me estoy dejando golpear y todo en el proceso y no me está poniendo en riesgo más allá de de la lentitud del trabajo a realizar ahora sí que me voy a pirar un momento ahora sí vemos si él te persigue sí aparentemente sí ¿no? me ha temblado por menos el suelo yo pensaría que sí con lo cual es un gusano que hace agujeros de gusano si es que me persigue pero por ahora aquí no ahí va a salir justo creo que sí justo han disparado los moais así que puede ser bueno de momento me voy a ir a este planeta nuevo porque algo ventajoso parece ser que no están atacándome enemigos por ahí en general ventajoso y la vez negativo ventajoso porque obviamente no me molestan negativo porque en el proceso tampoco consigo powerlaps como tal vale se ha destruido por algún motivo la colmena y no lo digo mal tono al contrario estoy encantado vamos pero no sé si ha sido él o qué ha sido exactamente desde luego a mí me haces un favor porque no la veía donde estaba así que estaba pensando cómo localizarla y ya tú mismo la has hecho me pregunto con este jefe igual sí que podemos irnos al planeta que está junto al sol y si yo me pongo en una posición como para blocar su salida justo donde está el fuego digamos yo creo que él debería dañarse no tiene por qué pero sería un detalle bonito desde luego ah en serio qué cojón ese es el que se daña al suelo qué cojones me parecía muy raro que le hubiera hecho de golpe tanto daño así en un solo impacto pero como no me había fijado en sus gestos no sabía exactamente qué había sido pero parece que de vez en cuando igual se atraganta o algo qué jefe más raro por dios no tengo ni idea de por qué lo está haciendo así pero sí es cierto que yo le hago muy poco daño entonces tiene sentido que él mismo se pueda dañar de forma intensa para compensar eso supongo que entonces lo único que tengo que hacer es pasearme por ahí sobreviviendo y dejar que él solo se suicide hombre sigue siendo muy lento pero al menos es aceptable y luego también otra cosa que podría hacer es acumular en este planeta por ejemplo bastantes moais ya que tengo otra por ciento de mil semillas con la esperanza de que le peguen algún toquecito y estaba pensando que igual si me alejaba de él en dirección opuesta es cuando se atragantaba pero no tiene nada que ver porque antes cuando ha ocurrido estaba yo justo a su lado que es por lo que me ha dejado más confuso porque no sabía exactamente qué había ocurrido pero si ahora si he visto la animación ya es como que está hinchando los papos las mejillas exactamente así y le baja la vida un montón como ok no me voy a quejar desde luego vamos como digo podemos agilizar el combate dándole un poco de caña pero si lo haces solo pues el mismo no tengo nada que añadir nada que añadir señoría simplemente seré paciente y con esto pues mientras tanto me voy a ir a un planeta pequeño como este que está aquí que serían solo tres lo que necesitamos a ver cómo aparece ahora que lo pienso que es minúsculo pues igualmente un poco que se sale de la zona y todo pero que es físicamente imposible que esté ahí en el centro y más porque está el núcleo fundido eso sí que molaría como detalle que se dañara al estar en un planeta con núcleo fundido pero no parece que sea el caso ni mucho menos así que una pena pero así es te voy a ignorar y todo voy a pasar de timogollón porque el daño que me hacen está bien pero lo puedo sobrellevar por ahora y mientras no me reviente con estos elementos esta especie de minas más o menos lo puedo reponer en cuanto me aleje el planeta a otro diferente que esté ya regenerado entonces van a crecer las planticas y con esto zanjado del tema ya le tocará dentro de poco dañarse el suelo quiero pensar vamos amigo mío dañate no aún no le toca pero ok abrimos se me ha ido el dedo no quería hacer eso vale pues con esto algunos cristales más y estoy pensando hacia donde y supongo el planeta grande por ejemplo voy a esperar por si se vuelve a dañar que debería tocarle no sé cuántos turnos se está haciendo cada vez pero y aquí tenemos ladrillo también de todos modos vale pues voy a recoger y ahora me piro una bomba what que una bomba pulsa abajo para recogerla eh la tengo ahora encima no no que ha sido eso que ha sido muy raro ahora explot ah vale ostras algunas están desactivadas claro que raro wow vale 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 esto es diferente de lo que esperaba no están desactivadas sino que puedo recogerlas todas amigo mío esto es lo que pasaba joder hermano yo bueno no ha pasado nada porque he estado paseándome de todos modos haciendo cosas así que el tiempo lo hemos perdido pero antes ha explotado justo el contacto entonces lo lógico es asumir que es una mina pero no no es así sino que simplemente las puedes agarrar y ponérselas en la boca solo algunas de ellas por algún motivo supongo que las que están parparando más que van a explotar y tienen menos tiempo pero eso yo he pensado que eran minas como tal de ahí la confusión y lo que pasaba es que él estaba comiendo poniéndoselas por su propia cuenta que es lo que pensaba en un principio que iba a pasar para ser sincero pensaba que cuando él saldría junto a ellas automáticamente iba a recibir daño saliera perdón pero no estaba haciéndolo solo en ocasiones entonces he pensado pues será que de vez en cuando se atraganta lo que sea y ya está pero no era exactamente lo que había ocurrido solo que tiene que salir justo en el punto adecuado o que tú se la pongas en la boca esto porque hay un montón de mariposas aquí curioso cuanto menos a pesar de que no ocurre nada especial aparentemente y esto ya lo habíamos leído si este era el de las galleticas y su preocupación y demás vale vámonos vámonos pues no sé igual antes me había salido el mensaje y no lo había leído puede ser no voy a decir que no porque como digo estoy un poco dormido es muy probable pero ahora me ha salido y ya me he fijado ah bombas y aún así pensaba que era un objeto de tipo accesorio lo que sea a ver aquí estamos llegando ya al señor y nos hablará de un artefacto más o en este caso un trozo de piedra más y lo dejaremos aquí ya si me dejan por supuesto un momentito vale el ojo también tengo que matarlo venga matamos el ojo y ya nos paramos de hacer cosas que si no no paramos en ningún momento bien ahora he confirmado mis miedos más graves viajero ha hecho un chiste por ahí con varias Gs pero es complicado traducir el cataclismo está cazando la piedra única estos trozos de piedras están creando una esencia poderosa atrayendo el cataclismo hacia ellas vale pues el cataclismo entonces parece que es una entidad con con cierto cierto cerebro bueno con cierta conciencia como tal que se comporta de un modo es decir no es un cataclismo pasivo en plan el big bang o lo que sea así que curioso cuanto menos pero de momento nos da la información muy poco a poco entonces ahora sí vamos a cerrar vamos a morir con esto como digo me fastidia bastante pero hay que dejarlo en algún momento así que este es un buen lugar y con esto pues hemos hecho un montón de cosas y tenemos tropecientos mil cristales y una puntuación elevada curiosamente aquí solo falta un cero por delante mientras que en la otra había muchos más ceros por delante no es algo importante ni mucho menos pero es curioso sí vale entonces en chiridión de los insultos los enemigos tienen menos vida jarra de lluvia ácida más plantas malvadas esto provoca que no podamos tener powerups de armas existe en un universo sin huevos ah vale es al revés no es que esto provoque que aparezcan huevos como no se había dicho él en un principio o eso me parece entender igual lo entendí mal sino que si lo activas ese universo no puede tener huevos y esto hace que aparezcan más enemigos vale pues hay alguna penalización en cuanto a activarlo supongo que harás menos puntos pero que los enemigos tengan menos vida es todo positivo lo demás es negativo y aún así ya estamos viendo que había cuatro filas y seis cada una de ellas así que veinticuatro artefactos diferentes que sin duda van a cambiar bastante la partida pero bueno lo importante número uno más allá de los artefactos que también me quedo más tranquilo sabiendo lo que hacen es el tema de las piedras entonces estamos viendo ya que cada piedra tiene un nombre concreto por supuesto quedan algunas quedan cinco por delante cinco jefes más voy a suponer o incluso uno más esto quizá pero esto quiere decir que ya comenzaría exactamente tras haber vencido al gusano entonces la primera nos indica nos lleva a donde el primer caos fue calmado el primer jefe donde el aliento de llamas fue dejado detrás o también puede querer decir donde el aliento de llamas abandonó el lugar o como que se fue más allá como que murió supongo que será donde el hielo se convirtió en gas porque decimos a que lanzaba hielo más allá de digamos el plan de la diosa del cielo esto creo que era el ovni ¿no? donde el maer de moco no sé lo que es maer pero bueno algo le pasó supongo que cuando matamos al a la criatura esa de mucosa que estaba en su posición del planeta y por último más allá del reinado del dios de la tierra de la guerra o algo parecido que es obviamente el gusanaco vale y esto también podríamos comprarlo que en su momento tampoco lo hice porque también estaba en interrogación y esto es lo que hemos desbloqueado durante la partida que igual también podrías pagar por ello entonces supongo que tienes ambas opciones o pagar cristales de forma directa o desbloquearlo yo creo que será eso que puedes pagar esto para desbloquearlo directamente o bien podrías simplemente explorar planetas y demás y desbloquearlo de otro modo lo que no puedes desbloquear aparentemente con dinero son los trajecitos que me extraña que después de todo esto no hayamos desbloqueado ninguno tiene pelotas pero bueno igual es cuando te lo pasas el juego lo que sea no lo sé entonces podríamos comprar escopeta como su nombre indica lanzabales proyectiles rifle de francotirador un dispano penetrante que atravesa el espacio hasta golpearse hasta digamos que atravesar el sofá de alguien en un planeta distante hasta digamos que sí clavarse en el sofá de alguien o hundirse vale esto es una pistola semi-automática que lanza ráfagas de proyectiles de plasma y podemos mantener el botón pulsado para cargar un disparo poderoso que gasta fuel o sea combustible del jetpack de la mochila propulsora suena bien pero a la vez puede ser peligroso y lo de no poder dejar el botón pulsado sin duda es incómodo no sé cómo funcionará en ese aspecto y esto sería proyectil que busca a los enemigos simplemente buscador de calor que va hacia los enemigos esto no podemos conseguirlo una espada y esto tampoco como nada que hayas visto antes seguro que es una espada láser pero bueno y esto no sabemos nada vale pues supongo que de elegir lo que mejor me suena es el disparo de plasma pero de gastar combustible no sé yo pero bueno para un apuro contra algún jefe puede ser bueno sin duda vamos a probar vale y está equipado ahora correcto el resto de mejoras más sed de vida o sea simplemente más vida o que consumimos antes la vida será y ignoramos el daño movernos con más entusiasmo yo creo que de todo un poco tenemos dinero de sobra lo que pasa es que primero voy a mirar las cosas estas que están sin desbloquear agáchate estando en el espacio para ralentizar tu trayectoria ¿en serio? justo como en la vida real ¿ok? luego también podríamos comprar para comenzar con algunas ultranobas esto sí que es importante aunque una vez hemos avanzado hasta cierto punto ya hemos visto que tampoco imprescindibles hasta luego no son y más ladrillos a comenzar también es bueno sin duda algunos más por ejemplo hasta tener 10 por ejemplo sí esto hemos dicho que ralentizar el espacio dobla el valor de las gemas recogidas vale justo vale 2500 pero sin duda estaría bien incrementa la velocidad a la cual puedes plantar semillas muy bueno así que lo compramos y ya está ¿no? sí una sola mejora y esto que los cristales irán hacia tu cuerpo desnudo vale pues también atraer cristales muy bueno podemos recuperar combustible con mayor facilidad se supone más rápido construir las torres no está mal traer más semillas al principio de cada aventura saltar más más combustible sería buena idea con el tema del proyectil este que podemos cargar y más empuje con la mochila propulsora yo creo que así y simplemente voy a iniciar y voy a quitarlo un momento solo para que veamos que es lo que ocurre exactamente y ya dejarlo todo bien zanjadito con un lacito por encima bien empaquetado supongo que el catarismo será precisamente esa esa figura vale pues sí que hemos comenzado con ah que susto pensaba que teníamos esto quitado hemos comenzado con el avance que teníamos más o menos supongo que no idéntico pero ahí andará sí 23 en lugar de 26 como teníamos y esto es lo que está cargando el proyectilaco a cambio a cambio de combustible tampoco no gasta tanto como esperaba vale aquí tenemos una planta extraña disparo doble no me gusta mucho así pero bueno lo que no me gusta tanto es más que nada lo de disparar yo manualmente pero lo de cargar tiene buena pinta wow sí que tiene muy buena pinta dos proyectilacos mmm sí bueno más o menos como digo la costumbre de estar antes simplemente pulsándolo estaba genial y ahora el contraste es muy raro pero es cuestión de acostumbrarte y esto desde luego mata muy bien vale y sí 23 de 26 no está mal la diferencia y comenzamos pues justo en ese punto en el cual ya podemos visitar algunos de estos planetas en busca del anciano voy a suponer que quizás es la parte más misteriosa donde estará el anciano de todos ellos porque esa información no la tenemos pero por lo demás irán llegando los jefes siguientes a medida que sigamos jugando así que está muy bien que esté hecho de esta forma un tanto incómodo un tanto inusual pero tiene sentido sin duda así que de acuerdo y con esto lo que no sé si será aleatorio cada vez lo de los 23 o simplemente hacer un redondeo hacia abajo más o menos de por donde irías en ese caso supongo que será aleatorio dentro de ciertos márgenes por ejemplo de 20 a 25 lo que salga pero bueno vamos a dejar aquí este gameplay como digo ha sido un gameplay muy largo una partida en sí misma larga de pelotas dos horas y algo casi casi rozando las dos horas y media podríamos decir y como hemos visto en ese tiempo hemos hecho prácticamente la mitad del juego un poco más de la mitad en cuanto a jefes un poco menos en cuanto a planetas bueno no de hecho 26 planetas justo uno más de la mitad que serían 50 de total creo así que sí podrían dar malos tiros con lo cual si quieres jugar una partida completa 100% probablemente 6-7 horas viendo que el tramo final se alarga más que no aparecen jefes con tanta frecuencia como al principio pues sí 7 horas 8 igual sí he dicho 6-7 antes pero más bien 7-8 yo creo que sí así que para una sola vez está bastante larga la partida pero bueno si vas eligiendo cuando eso lo que es la piedra dimensional pues no hay ningún problema así que esto ha sido todo por este gameplay suelto espero que os haya gustado y si queréis si os apetece nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo con lo cual adiós